Aplausos 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 ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Quédate ahí! ¡Uuuuuh! ¡Guárdate! 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 ¡¿Qué dices?! ¡Guárdate! 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 Año pa' Año pa' Año pa' Año pa' Abó Año pa' La música Año pa' Abó Año pa' Año pa' Mamá No lo hago Bé見て Yo te guardaré Lo que me dueña Año pa' Que tú no has salido como un joven, no quieras que te dije no te pongas, si no bocas tu vas a darlo, no te pongas, si buscas te hacen con el bebé, y ahora no tienes quien te quiera. ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡My goodness! A ver... ¡A ver para la gente de arriba! ¡Todos! Necesitamos hacer algo especial esta noche. ¿Sí? ¿Están preparados? ¡Sí! ¡Y tal! ¡Sí! ¡Y dice sí! ¡Pueda la gente de arriba! Ya va a aguardar. Subir. ¡Venga, venga! ¡Ay chame! No mamá me, no, no leen la aquí, pa' vos me vayas leen las cosas. ¡Ajajajajaja! ¡Pasame! ¡A ver! Ay, pero la perra ya dejó la fea de los monados aquí. ¿Me escucha todo el fondo? ¡Sí, sí, sí! Pues vamos a gozar una bola en este coche. Y mira, ¿quién vino despechado para acá? ¿De Belén? No me ven, ¿verdad? ¡No! He tenido que venir para acá. ¿Y ahora me ven? ¡Sí, sí! Por supuesto me veo más flaca, ¿verdad? Gracias, gracias. Fue decisión de ustedes, no miembros. A ver... ¿Quién vino despechado esta noche por la Fuente de Belén? Aquí hay un grupito. Aquí nadie se despecha en esta zona. Aquí ella sola. ¡Vaya arriba! Está todo despechado. ¡Vaya arriba! Muy bien, un grupito. ¡Yo quería ver eso! ¡Estoy notando el pulpo! ¡Míralo! Gracias. De verdad, gracias por este regalo. Cuando se lanzó Corus de Valencia, se nos juro que yo estaba la más cagada que carayito esperando el examen trimestral. A ver, vamos a hablar un poquito de despecho. Y tengo algo que contarles a todos que espero que no salga de mí. ¿Ok? Me lo prometen. Esto es un chisme que yo les voy a decir. Queda entre nosotros. ¿Me estás escuchando? ¿Sí? ¿Qué les ha pasado? Ah, ya va. Disculpen. Un aplauso para la banda Senior. Ellos no tienen ninguna de las que tienen una gana por la banda Senior. Así que se la maman. Son la banda Senior. Dentro de vos no salen como una S. Aquí en Senior. No es de zorra con ese, ¿oyó? Es de Senior. Y el año pasado, yo tuve un problema con la muchacha esa que pone músico. ¿Ustedes la conoces? ¿Ustedes aquí en India? Yo me peleé con él. Yo me peleé con él. Vamos a quitar la cartera. Bueno, la cartera me está quitando la media larga. Yo me fui toda la noche pensando en mandar la pantana. Pero el Harry ha hecho mandar la pantana a una mujer así, ¿no? Con buenos sentimientos. Y yo, de verdad, me la pensé. Yo dije, bueno, está bien. Yo la voy a dejar para que ella, por favor, me deje paz en la vida. Porque ustedes saben perfectamente que ella está muy enamorada.